¡Squarenix! Square Enix sigue sin poner fecha de lanzamiento a Kingdom Hearts 3, pero hasta entonces está aprovechando para lanzar títulos anteriores en alta definición. En este análisis hablaremos de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que aún siendo un recopilatorio, incluye jugosas novedades nunca vistas hasta la fecha que completan la enreversada trama de la saga Kingdom Hearts. El primer contenido es la remasterización de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, el único juego de la saga lanzado en Nintendo 3DS. En el título, Sora y Riku intentan superar el examen para convertirse en verdaderos maestros de la llave espada. Su peso argumental es importante, descubriendo las verdaderas intenciones de la organización 13 y quedando todo preparado para los futuros acontecimientos de Kingdom Hearts 3. La novedad de esta entrega radica en el uso de lucientes, unas criaturas que nos acompañan en los combates y que tenemos que crear y entrenar como si de un Pokémon se tratara. Se incluyen esta vez algunos lucientes y trofeos nuevos. Además, por primera vez el título llega traducido al castellano. Por supuesto, todo el título ha sido adaptado a la alta definición, mostrando un aspecto gráfico y fluidez estupendos. Si queréis más detalles sobre el juego, no dudéis de ver nuestro análisis de la versión de Nintendo 3DS, ya que toda la jugabilidad y desarrollo de la trama son exactamente los mismos. Uno de los mayores atractivos del recopilatorio es Kingdom Hearts 0.2 Birth by a Sleep a Fragmentary Passage, un capítulo extra protagonizado por Aqua que tiene lugar después de quedarse atrapada en el reino de la oscuridad. Vagando, descubre mundos que han sido engullidos completamente por la oscuridad. Están basados en mundos Disney, ya vistos en Birth by a Sleep, pero jugamos en nuevas localizaciones. A diferencia de otras entregas, no encontramos ningún personaje animado de las películas. Aqua, en soledad, recorre las diferentes zonas enfrentándose a los fantasmas de su pasado, aunque en el tramo final nos acompañará Su Majestad el Rey Mickey. Dado que el tiempo pasa de forma diferente en el reino de la oscuridad, los acontecimientos transcurren paralelamente a la trama principal de la saga, enlazando con ella de una forma que sorprenderá a los fans, quedando una vez más todo preparado para Kingdom Hearts 3. A nivel jugable, el título es rápido, fluido y ágil, gracias a su sencillo pero variado sistema de comandos. Con él, es fácil encadenar una magia, un ataque especial o cambiar nuestro modo de ataque para adaptarnos a cualquier enemigo. Por supuesto, los sin corazón han vuelto y no nos pondrá las cosas fáciles. Pero no todo es pelear, ya que nos han preparado un variado menú de exploración, combates y también algunos puzles. Aunque su duración en una primera vuelta es de unas 3 horas, estas son intensas y queda patente el gran trabajo realizado dejándonos con ganas de más. Para alargar la experiencia, el juego nos plantea objetivos a realizar con los que obtener prendas y accesorios para Aqua. También hay cofres escondidos y alguna batalla secreta para los más completistas. Desarrollado con Unreal Engine 4, a nivel técnico, este breve capítulo luce espectacular gracias a sus buenos efectos, animaciones y su magnífica iluminación. Igualmente sobresaliente, es la banda sonora que lo acompaña. Por último, el recopilatorio incluye Kingdom Hearts X Backcover, que nos cuenta mediante cinemáticas los acontecimientos más importantes del juego para móviles, Kingdom Hearts Unchained X. En esta especie de película se narran hechos ocurridos en la antigua era de los cuentos de hadas cuando todos los mundos estaban unidos. Las cinemáticas, de una hora de duración, resultan interesantes ya que establecen el punto de partida de toda la saga Kingdom Hearts. Lo malo es que hay pocos momentos de acción y demasiadas escenas de conversación. Aquí, toma. ¿Suscríbete? ¿Qué parecía que era una tarea simple? Es el elemento que conectaría los eventos de alineados. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue es, como su propio nombre indica, la preparación final de todos los acontecimientos antes de la tercera y, en principio, última entrega del arco argumental de Xehanort. Es un producto dirigido expresamente a los fans, pero que junto al próximo recopilatorio, dará la oportunidad a todos los poseedores de PS4 de jugar la saga al completo. No es para nada un título con que empezar a jugar Kingdom Hearts, pero su peso argumental lo hace indispensable para todos aquellos que quieran jugar a Kingdom Hearts 3. Así que ya sabes, si aún tienes dudas, simplemente, deja que tu corazón te guíe. ¡Suscríbete al canal!